Exitoso fue el lanzamiento del proyecto Centro Comercial Puerta de Oro en Ciudad Verde, en un terreno de 11 hectáreas entre los condominios Colinas y Quintas de Barcelona y que tendrá una inversión de más de 400 mil millones de pesos. Se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto denominado Puerta de Oro, con la participación de por lo menos un centenar de empresarios y entidades administrativas en la ciudad de Florencia. A ver, realmente las expectativas han rebasado todo lo que yo pensé que podía ser en el Caquetá. Iniciamos con un proyecto de mediano tamaño, hoy estamos en más del 170% del tamaño y de la inversión que vamos a hacer en el Caquetá. Tenemos un centro comercial al que le añadimos un edificio de aparta suite, un edificio de un hotel, de una cadena internacional, y ampliamos toda la zona comercial porque el respaldo ha sido tan grande de los comerciantes a nivel nacional y a nivel local, que nos tocó hacer un proyecto mucho más grande del que yo pensé cuando llegué al Caquetá. Las expectativas ya es empezar el desarrollo, tenemos muchas marcas ya interesadas, más del 60% negociado y vamos para adelante con Florencia. La idea es tener terminado el proyecto finalizando 2024, la primera parte que es el centro comercial, mediados de 2025 en los aparta suite y el hotel, y la inversión está alrededor de unos 200 a 300 mil millones. Esta millonaria inversión en la capital caqueteña tiene como objetivo generar empleo, desarrollo económico y visibilizar la maravilla de esta región donde el oro es verde. Todas las personas han estado muy pendientes de cómo está el lanzamiento, de cómo se va a desarrollar, de qué locales tenemos, los aparta estudios, los aparta suite, el proyecto del hotel, todos estamos muy contentos contra el desarrollo del Caquetá. Hay muchos beneficios, pero uno de ellos es el empleo que se va a crear, todos los impuestos que van a entrar al tema municipal para construir obras, para construir otra cosa. También tenemos la parte del entretenimiento, que las personas tengan un nuevo lugar que visitar, tengan muchas otras tiendas donde puedan hacer vida, donde puedan salir un fin de semana, en fin. Sí, son innumerables los beneficios que tenemos, pero sobre todo queremos llegar al corazón de cada uno de los caqueteños para que sientan que este centro comercial es de ellos. Estos inversionistas han encontrado respaldo en la administración municipal. Van a invertir más de 400 mil millones de pesos. Vamos a organizar dos avenidas, pero en ese mismo terreno se va a construir la estación de policía, un hospital y una estación de bomberos. Ese proyecto va a generar más de 400 empleos directos en dos años de construcción y mil indirectos, pero quedan después 500 personas trabajando fijo. Se espera que este proyecto, el cual tendrá una inversión de más de 400 mil millones de pesos, se le pueda intrigar a los caqueteños en diciembre de 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!